¡Suscríbete al canal! Siempre me ha gustado trabajar con los muchachos por allí en el año 2010 cuando inicio en Parque Lefebvre y ahora que resido en el área de Don Bosco me traigo la misma idea y la he planteado acá y gracias a ella tenemos 6 años. Hace poco te retiraste del fútbol profesional con el chorrillo, pero ya tenías esto aquí, ¿en qué momento se te prendió como el foquito ese y digo, hey después de ser jugador quiero ser entrenador? Bueno, es una idea que de veras no la visualizaba todavía hasta pocos años, en el cual viene el retiro y voy aprendiendo mucho de los técnicos que pasaron por mí y creo que ellos dejaron una buena enseñanza, eso es lo más importante. Y por qué no transmitírsela entonces a los muchachos que vienen creciendo, a los más jóvenes, a los adolescentes y es de donde ahí nace toda la idea. ¿Cuántas categorías tienes? Ahorita mismo tenemos categoría sub 5, sub 7, sub 9. ¿Jugando en sus torneos? Correcto, jugando torneos, sub 13 y una sub 17 que también. Bueno, es importante y si hay alguien que está viendo ahora mismo cómo te puede apoyar, a dónde te pueden contactar y también si viven por el área de Juan Díaz, que estamos aquí en Juan Díaz, ¿dónde podemos inscribir a los niños también en este momento? Bueno, nosotros entrenamos los martes, jueves, sábado en la tarde a las 4 y 30 de la tarde, con mucho gusto le vamos a atender. Los números de contacto. El número de teléfono es 663 9034. Instagram, tienes redes sociales también. Águilas Azules FC. Águilas Azules FC. Así que ya saben chicos, miren, yo de momento te van a ver cómo he virreado y cómo estoy virreando. Me hicieron virrear, por culpa de él yo estoy lesionado. Así que bueno, vamos a virrear y ya después vamos a ver usted mismo, póngame del 1 al 10, qué tan malo soy. Señores, con todo y con un ligamento menos en una rodilla, yo creo que más o menos ahí estoy entre el condo, no estoy tan mal la verdad. La verdad que esto es lo mejor que puede tener un niño y que todavía quede en lugares verdes como este. Realmente es impresionante, me recordó a mi niñez cuando empezaba en una escuelita que se llama siglo XXI y es lo que mejor te puede inculcar. Amistad, responsabilidad, valores, fuerza, garra y mantenerte constante en las cosas, en la vida es lo que te crea el fútbol. La verdad es que es un aplauso que para Panamá tengan personas como N. Dimitri que ayudan al barrio de Juan Díaz día tras día.